terminamos la tercera versión de la feria de la ciencia energética en cartago y la número 12 para pereira estamos muy contentos porque año a año vemos que aumenta la participación de las instituciones educativas este año contamos con 27 instituciones educativas que se vincularon a este proyecto con más de 130 proyectos enmarcados en nuestros ejes temáticos que son sostenibilidad ambiental transformación digital ciudades inteligentes inclusión social y seguridad alimentaria tuvimos la oportunidad de contar con más de 320 estudiantes entonces estamos muy felices de que energía de pereira siga inspirando educación y de que podamos apostarle a la educación de los jóvenes una experiencia muy maravillosa un sueño logrado no sentimiento muy hermoso la verdad sentimiento gratificante como que nos sentimos que todo el esfuerzo que tuvimos por el proyecto dio frutos es un proyecto muy bueno muy importante para la sociedad y para las instituciones educativas porque permite que los estudiantes muestren sus ideas de proyecto de negocio nos ayudan a motivar a los estudiantes hacia la investigación y encontrar soluciones a problemas del medio ambiente y de su entorno al primer lugar les dimos en pereira becas para estudios de inglés que las otorgó el colombo americano además de computador portátil en cartago dimos computadores portátiles y para el segundo y tercer lugar dimos tablets auriculares inalámbricos y otros artículos tecnológicos lo más importante para las instituciones educativas ganadoras vamos a entregar laboratorios dependiendo de la especialidad de cada institución educativa pueden ser en ciencias integradas o en robótica dependiendo de las necesidades que tengan esto es para mostrar esto es para aprovecharlo al máximo yo los invito para que apoyen a sus hijos de las instituciones que cumplen con más unos estudiantes que apoyen que desarrollen estos talentos de los muchachos porque se puede decir se puede el acompañamiento que hace la empresa de energía durante el proceso hace que los estudiantes estén dispuestos a solucionar problemáticas de la ciudad de verdad que felicito a la empresa por potenciar esas ideas y esos talentos de los niños invito a todos los colegios a vincularse a este tipo de eventos